La Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón llevará a cabo este año varias campañas de recolección de envases de vidrio, debido al gran éxito registrado en la que se hizo el año anterior. La primera será este viernes 21 de febrero a partir de las 8 de la mañana en las afueras del Complejo Cultural, en San Isidro de El General. Por cada 3 kilos de botellas de vidrio les darán un vaso de vidrio. La idea es darle la oportunidad a la ciudadanía de seguir recolectando botellas de vidrio, que no las echen al basurero, o las mandan al reciclaje o las pueden ir guardando. Y Bicesa va a hacer un canje de 3 kilos de botellas por un vasito de vidrio. Este año se programaron realizar 12 o más canjes o recolecciones de vidrio, mejor dicho en algunos distritos. Hay distritos que tienen 2, 3 recolecciones, pero el hecho es que son muy grandes, pero se va a cubrir todo, desde Pejiballe, San Pedro, Platanares, todos los distritos van a tener al menos una recolección en el año. Bueno, eso es muy importante, Doña Ida, porque aquí fue un éxito. Sí, entonces en el centro vamos a tener el 21 de este mes, el 21 de febrero vamos a empezar ya con la de San Isidro Centro, porque el año pasado muchas personas pasaban y resulta que no trajeron sus botellas, ¿verdad? Entonces la idea es, este año sí ya saben que si o las traen a San Isidro, o esperan su turno en el distrito, en la comunidad que les corresponde, ¿verdad? Según la programación. Los envases deben llevarse limpios, secos y sin tapas. Para que desde ahora empiecen a guardar las botellas. Se pide así que las botellas vengan limpias, vengan sin tapa, si pudiéramos hasta sin la etiqueta. Si es botella quebrada, que por favor no revuelvan los vidrios. Si se quebró una botella de color café, la trae por aparte de la botella de color verde o de la botella transparente, ¿verdad? Pero el día no revolver los vidrios, no traer vidrio plano, el vidrio plano o que se les quebró un jarrón o que se quebró un plato, eso no. Solamente botellas, tarritos de hervir y tarritos de conserva que sean de vidrio, es lo único que se va a recibir. Estas son las fechas y los lugares donde se llevarán a cabo las campañas. En el distrito de San Isidro del General, estarán en el centro el 21 de febrero en el Complejo Cultural. También en ese distrito estarán en la Comunidad de la Ceniza el próximo 24 de abril en el Salón Comunal. En el caso del distrito de Rivas, estarán en el centro del mismo el próximo 20 de marzo en las instalaciones de la Asada. En cuanto al distrito de Páramo, le corresponde a la Comunidad de San Ramón Sur el 21 de abril en el Salón Comunal de la localidad. Daniel Flores será en Palmares el 24 de abril en la Antigua Comandancia. También estarán en el distrito de Daniel Flores en la localidad de Concepción el 24 de abril también, pero en las instalaciones de la Asada. El distrito general visitará la Comunidad General Viejo el 22 de mayo en el Salón Comunal. Cajón, la comunidad será del Carmen el 28 de agosto en el Salón Comunal de la localidad. San Pedro, estarán en el centro de este distrito el 28 de agosto en el Salón Comunal. Río Nuevo será la Comunidad de Santa Rosa el 25 de junio que se realizará esta campaña y estarán recorrigiendo el vidrio en el Salón Comunal. Platanares será San Rafael el 25 de junio también en el Salón Comunal. Pejiballe será en el sector centro el 24 de julio en el Salón Comunal de la localidad. En el caso del Distrito de la Amistad visitarán la Comunidad de San Antonio el 24 de julio y también estarán en el Salón Comunal de ese sector. Y finalmente el Distrito de Barú en la Comunidad de Platanillo el 25 de septiembre en el Salón Comunal. En la Oficina de Ambiente aclararán que no se recibirá. Pero vieras que el año pasado llegaba mucha gente con bombillos quebrados, paires, celosías, eso no es un vidrio plano, eso no se va a recibir. Solamente botellas, botellas de cualquier tipo, de cerveza, de licor, de leche, lo que sea, mientras sean botellas, envases de jeber o de conservas. Todo lo que viene en jaleas, no sé qué otro producto que viene en envasos de vidrio, eso se va a recibir. Aproveche estas campañas para entregar los envases de vidrio. ¡Gracias!